El sargento Mario Turcio del Cuerpo de Bomberos nos brinda el informe donde reportan el incendio en una motocicleta tipo montañesa en Jutical, Paolancho. Motocicleta aquí. Muy buenos días, gracias por la oportunidad que nos brindan de poder mantener informada la población. Afirmativamente recibimos un reporte de un incendio en una motocicleta frente a lo que es el mall Uniplaza. Inmediato desplazamos una unidad contra incendio y tres bomberos. Al llegar al lugar donde encontramos, que era positiva el reporte, siendo este un incendio en una motocicleta marca Génesis, color negro, placa MPB 1547, propiedad del joven Héctor Edgardo Munguía Montoya, 21 años, el cual se conducía de Catacama hacia la Comunidad de la Concepción y acaba de mencionar que él es estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura. Bueno, sargento, aquí por completo prácticamente se quemó esta motocicleta. Sí, la verdad que se quemó bastante la motocicleta, podemos hablar de un 85%. Nosotros pues como cuerpos bomberos tratamos de salvaguardar todo lo que podemos. Al llegar al lugar procedimos a realizar lo que es un enfriamiento. Estaba derramando combustible todavía la motocicleta. Cortamos lo que es la energía y sacamos todo este combustible de la motocicleta para que el fuego no se siguiera alimentando. Gracias a Dios, pues el incidente no pasó a más, solo se quemó la motocicleta en un buen porcentaje. Y el joven pues está ileso, ya que la motocicleta estaba estacionada cuando él dijo a salir en ella, fue cuando tomó fuego. Entonces, lo demás pues queda sujeto de investigación por parte de lo que es la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios OXI. ¿Cuáles son las características de la motocicleta? La motocicleta es una marca Genesis, tipo montañesa, color negro y la placa es MPB 1547, propiedad del joven Héctor Ricardo Munguía, montoya de 21 años de edad. Un cortocircuito, posibles causas en las que esta motocicleta pues ha quedado de esta forma, totalmente calcinada. El cuerpo de bomberos llegó rápidamente para poder extinguir el incendio. Compañeros desde Jutical, Paul Ancho, vuelvo al estudio de HCH Televisión Digital.